...interesante en torno a Bárcenas. Y hay mucho que contar sobre Jordi Pujol, también ocuparán nuestro tiempo. Lo dicho, hay mucho, vayan haciendo sitio. Y en el caso Urdangarín, vamos a empezar por ahí, el Duque de Palma ha aceptado ya la oferta de Qatar, pero la duda, lo que falta por esclarecer, es si el juez autoriza que viaje y se instale en Qatar. Eso hace... Pendientes del juicio José Bertón, que tiene que empezar en cuestión de minutos, Alfonso. Y por eso, Susana, desde ya... Esta cara, si la han visto por algún lugar, llámenlo. La sospecha se cierra cada vez más sobre los hijos de la expresión de Cataluña, de Jordi Pujol, la gente estrictamente legal, que lo pueden demostrar, y que, claro, tener dinero en el extranjero no es delito, ¿no? No, pero sí. Esto es sencillísimo. Tener dinero en el extranjero no es delito. Tener dinero en parísos fiscales no es delito. Ahora, lo que es delito es el envío de la información a los efectos de bucear. Por lo tanto, es verdad que hay una espectacular realidad de la noticia, pero es un informe de la agencia tributaria. Ellos han presentado un escrito, después del informe de la agencia tributaria, donde aparentemente reconocen todos estos movimientos. Dicen que, en efecto, corresponden a movimientos societarios y de sus actividades. Y, por lo tanto, ahora, lo que hay que ver... Es una incoherencia, Susana. Ahora, vamos a ver. Primero, el dinero de por sí no se criminaliza. Es decir, tener 30 millones de euros, pues el que los gane, el que los gane, se le felicita. El problema es, efectivamente, ¿de dónde lo ha sacado? En algo de sospechoso. La gente no va por ahí con 140.000 euros para comprar un coche en billetes. No es una cosa muy habitual. Pues si no es que hay mal. Bueno, oye, que se investigue, ¿eh? Si os parece, lo dejamos ahí. De momento tenemos este informe de la agencia tributaria y, como bien decía Ernesto, ahora el juez produce lo que ha tenido esa información a los bancos con los que ha operado. Mañana, sobre todo, me importa porque son una fuente judicial y otra fuente que no tiene que ver con el ámbito político, más bien del ámbito económico. Primero, me aseguran... Vives a Barcelona, a su despacho. Escuchamos. ...el procedimiento de los papeles de Bárcenas en una investigación, primero, controlada por la Fiscalía, se opuso a que se incorporaran al sumario como pieza separada, como pedía una de las acusaciones, y luego todo ha terminado como pieza separada en el mismo sumario. Para hacerse ese viaje, dicen algunos hombres próximos al presidente del señor Rajoy, no hacía falta hacer el espectáculo porque eso involucró un recurso del PP que tuvo que retirar, porque evidentemente no está en su función impedir que el juez, que está a cargo de un procedimiento, pues haga lo que tiene que hacer. Pero sí, si no es posible impedirlo, por lo menos informar con antelación a los efectos de que Rajoy pudiera informar a la casa de... ...de justicia, eso lo dice en Petit Comité, y veo que el gobierno se queja exactamente de lo mismo. Bárcenas se queja de que el gobierno no ha quitado a los policías que le estaban investigando ni a las fiscales, efectivamente, que llevaban el tema. Yo, en realidad, por completar un poco lo que decía en esto, yo he hablado con miembros del gobierno precisamente sobre este mismo asunto, sobre lo que está poniendo un poco sobre la mesa, es que si efectivamente la corona tiene que ser más transparente, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y además ahora estamos construyendo esta especie de democracia de cristal porque hay una gran presión de la opinión pública. A medida de hecho que no tienen que ir en contra de otros derechos, los derechos tienen unos límites y... Ernesto. Bueno, a ver, el día... ...lo desahucio del problema de que se pisotea el derecho humana a la vivienda, creo que con humildad, pero con elementos contundentes y potentes, el gobierno andaluz... ...debatir la reforma de la ley hipotecaria. Vamos a otro asunto. Les hablamos del disgusto que se han llevado los propietarios de una casa rural de Acoruña, que, bueno, la alquilaron para una fiesta y se han encontrado arrasada, destrozada. Belén, la dueña, se la alquila a una madre que dice oye, que mi niña va a cumplir 18, que quiere celebrar las fiestas de cumpleaños, y dice, vale, estupendo, la alquila en la casa, y hasta allí se acerca... ...la madre, ¿qué dijo cuando ella vio este destrozo? Pues imagínate, ella había estado el martes. ¿Cuánto te costó Belén? Es decir, ¿cuánto le cobraste a estas personas por alquilar la casa? Es que hay muchas cosas. Como montador, como lo que sea, como peón, él ya está dispuesto a todo, ya lo ha dicho que... ...como todo. Pero precisamente es la decisión de separarse la que a él le detona. Tenía miedo de que a sus hijos les pasaran. Es que no podemos perder... ...y él podría hacer nada legalmente para evitar que fuera su hija. No podemos perder de vista que Ruth Ortiz era una mujer sometida, que salió de aquel sometimiento cuando un policía vio la carta que le escribió José Bredo. Es que además él... Lo que está buscando Nati es a Daniel. A David, David, que en este caso... ¿Vale? Señor Medina. ¿Por qué esta señora está enferma? Señor Medina. ¿Enferma de qué, perdón? Han venido lo menos seis o siete veces a mi casa y yo simplemente lo que quiero es que dejen de molestarme porque... Este no es la voz de mi hijo. ...porque no quiero tener contacto con ellos. Yo tengo mi familia y yo estoy muy bien. Este no es la voz de mi hijo. Perdóname, José, en un segundo. Alfredo estaba invitado a este programa. Está diciendo que... ...es muy peligroso porque pasa lo que pasa. No estoy engañando de ninguna. Llaman inmediatamente. Bueno, pues discúlpeme, pero yo he dejado de creer en su testimonio. Por tanto... No, no, no. Cuando hace dos años, al reñir con el administrador, hizo testamento, su amiga Nela, que ahora ha venido para llevar un poco la casa, lee el testamento y le dice, Antonia, este testamento es una cagada. Pero me parece muy grave denunciar un robo de niños, de niños robados, que es algo que este programa sabe el que, bueno, pues viene contando desde que arrancó ese escándalo, sabiendo que esto, además, hace mucho daño a muchas madres que sí están en una situación parecida, utilizando a los medios, utilizando en concreto a este programa. Perdónenme, me indigno, lo reconozco. Bueno, venga, vamos a hablarles del chamán acusado de abusos sexuales. Que llevamos, ¿qué os parece si acabamos con Turandot? Venga, venga, chico. Venga, dale. Es mi estado de ánimo. Mano mío, misterio, aquí usanme.